¿Es un tiempo muerto o esperar una canción? O abrir la puerta y mirar al interior Buscar las cosas y no desplicación Y ves que siempre el ritmo sigue el pulso de la voz Que la armonía se conecta al interior Y lo que sientes es como siempre el corazón Un tiempo muerto, solo el mundo es solo hoy Es la guitarra, es el bajo, es el tambor Es quien te canta o el que baila, somos vos El sol Y ves que siempre el ritmo sigue el pulso de la voz Que la armonía se conecta al interior Y lo que sientes es como siempre el corazón A bailar Baila que el ritmo te va a llevar Quiero poderte encontrar Bailando Podemos bailar Que es lo que nadie te va a quitar Hay mucho por arreglar Bajo el sol Pero el ritmo le da vida a la ciudad Y una dos Un tiempo muerto O esperar una canción O abrir la puerta Y mirar al interior Buscar las cosas Y no ves explicación Y ves Que siempre el ritmo sigue El pulso de la voz Que la armonía se conecta Al interior Y lo que sientes como siempre El corazón A bailar Baila que el ritmo Me va, se va Quiero poderte encontrar Baila, mi amor Baila, mi amor Baila, mi amor Es lo que nadie te va a quitar Hay mucho por arreglar Bajo el sol Pero el ritmo Se la pido Popular Baila, mi amor 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 Comune a los Baila Buscar las cosas El primer Sedipo Bien Bien C pants Baila